Una vez al año San Pedro Puxtla está de fiesta y así de alegre, son sus tradiciones, sus costumbres y esta vez le queremos compartir a todos ustedes como se lleva a cabo el tradicional desfile de correo En agosto San Pedro Puxtla hace una pausa para dejar la monotonía y disfrutar de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol Es el 18 de agosto que se dan por inauguradas las fiestas y se hace con el tradicional desfile de correo San Pedro Puxtla está de fiesta en el departamento de Huachapán, una fiesta inolvidable, de primera, como los puxtlecos en verdad se lo merecen Gracias a Dios estamos celebrando las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol y esta no es la excepción Ahorita iniciamos con el desfile de correo, un desfile de colorido, con zancos, de todo lo que usted pueda imaginar en San Pedro Puxtla Esta fiesta son de todos los puxtlecos y de todos los municipios aledaños a San Pedro Puxtla Es una fiesta para celebrar en familia, una fiesta de celebrar en comunión con Dios y sobre todo con nuestro patrono San Pedro Apóstol Es un municipio originario, con gente trabajadora, gente luchadora y sobre todo gente que también quiere disfrutar nuestras fiestas patronales que es una vez al año Un invitación verdad a todos nuestros hermanos en el exterior, un abrazo fraternal de su servidor Marvin Saldaño y su consejo municipal A los amigos que nos ven por Mi País TV y en todo el mundo El alcalde municipal trabaja en equipo para que estas fiestas sean del deleite de todos Y es apoyado también por el diputado de Huachapán, Ricardo Godoy La verdad que estas tradiciones vienen a abonar a la convivencia de todos los municipios y de sus habitantes En San Pedro Puxtla pues es un municipio muy sano, en donde la convivencia se ve siempre apoyada por parte del alcalde Marvin Saldaña y su consejo municipal Y la verdad que son tradiciones originarias de todos nuestros pueblos y vale la pena estar siempre trabajando porque se vean fortalecidas y que todo el pueblo se involucre Estas fiestas se realizan con el propósito de mantener viva la fe de los pobladores, la cultura y crear escenarios de unión y de solidaridad entre los pobladores Y así hacen sonar los instrumentos musicales los estudiantes del colegio Adolfo Lovato de Sonsonate Que con alegría acudieron a participar en estas fiestas puxtlecas Todo será bonito pero si se ve que si se han preparado bien para este desfile ¿Por qué vale la pena mantener vivas estas tradiciones? Pues para que las tradiciones no se vayan perdiendo y porque toda la familia venimos a ver esto porque es una vez al año Llamado para todos para que disfrutemos de cada fiesta que hay en nuestros pueblos y que se mantengan vivas estas fiestas para que todos salgamos en familia Un saludo para todos y ojalá que me esté viendo mi mamá y mis hermanos allá Pues yo los invito a que vengan a participar, a ver, a divertirse porque está muy bonito Excelente, se ve mucha alegría aquí en el pueblo de San Pedro Puxla ¿Qué opina usted que se mantengan vivas esas tradiciones? Pues claro que se mantengan vivas porque es parte de nuestra cultura, verdad, el diario vivir de este pueblo y la gente muy hermosa que habita acá Pues invitarlos, que vengan a San Pedro Puxla, que se diviertan en familia, ya que esa es una bendición, verdad, poder participar y poder disfrutar en familia Que sigan adelante, que siempre, verdad, piensen en la gente y que apoyen siempre las actividades culturales y artísticas Estas marionetas contagiaban a todos a bailar Un elenco artístico profesional El objetivo, hacer de estas fiestas un momento especial Y así fue, con esto disfrutamos todos Y juntos dijimos Yo amo mis fiestas Yo amo Puxla Yo amo Puxla Yo amo Puxla Gracias por ver el video.